Música Ahora es un partido trascendental para nosotros para ir sumando puntos y subir en la tabla general y va a ser un partido muy lindo como lo confirmo No, el equipo viene bien, pues creo que hemos tomado ritmo conforme ha avanzado el torneo y pues venimos con el deseo de ganar, de hacer una buena partida Sí, creo que ya estamos listos para este partido, creo que va a ser importante, entonces hay que meterle todo No, la verdad muy contentos, como tú dices es un bonito escenario Creo que hoy va a ser un partido muy importante para nosotros para tratar de seguir sumando posiciones y creo que hoy es ganar ¡Gracias! 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 Gracias.